Estamos en la carrera 24 Carrera 27 con calle 11 Dice carrera 27 con calle 11 Dice carrera 27 Mirador de los alas Mirador de los alas Disculpe amigo ¿Cómo llama este barrio por acá? Muy amable, gracias ¿Cómo llama este barrio amigo? Ciudad Jardín, muchas gracias Muy amable Barrio Ciudad Jardín Vamos a buscar de nuevo la carrera 27 Y nos vamos a volver Barrio Ciudad Jardín Barrio Ciudad Jardín Barrio Ciudad Jardín Y nos vamos a buscar de nuevo la carrera 28 Y nos vamos a buscar de nuevo la carrera 28 ¿Cómo se llama este barrio por acá? Muy amable gracias, ciudad Jardín, barrio, ciudad Jardín. Carrera 27. Jardín, barrio, ciudad Jardín. Jardín, barrio, ciudad Jardín. Jardín, barrio, ciudad Jardín.